Con el auspicio de PTR, vívelo hoy, presentamos Quinta Visión Noticias. Querido puerto, futura y calma, cara limpia y mirada clara, te quiero así, te quiero así, te quiero así. Llega la hora en que demos cuenta del trabajo de nuestros periodistas. Muchas gracias por la sintonía, como siempre les saluda a esta hora Carlos Jara. Les invito a quedarse no solo para conocer la actualidad informativa, sino que también para conocer de parte de Jaime Vara, concejal de la UDI por Viña del Mar, la situación del borde costero tras una resolución judicial de la Corte Suprema a favor de Blanca Vergara. De ello estaremos entregándoles más detalles aquí en la entrevista en estudio. Vamos con los titulares y volvemos en un instante. Por segunda vez se realizó evacuación en el centro de La Calera, esta vez la situación afectó al hospital Mario Sánchez. Gravineros inició campaña que busca reforzar la seguridad de compradores y vendedores en festividades navideñas. Examen psiquiátrico arrojó que Francisco Silva, uno de los homicidas del profesor Villegas, no presenta problemas mentales. Lo que hacemos siempre al inicio de nuestra edición de noticias es el llamado a los caturros de corazón para que no se pierdan los mejores partidos de Santiago Wanderers. Ya ha terminado el torneo, eso sí, para los próximos encuentros a un precio preferencial. Sí, porque si son clientes de DirecTV y amantes de la escuadra porteña, deben aprovechar un 50% de descuento en entrada y además van a poder vivir experiencias exclusivas. DirecTV, sponsor oficial de Santiago Wanderers. Vamos ahora con el detalle de las noticias. Por segunda vez en pocos días se debió realizar una evacuación preventiva en el centro de La Calera por emanación de olores desconocidos. Pasada las 11 de la mañana de este martes, una nueva alarma, la segunda en pocos días, alertó a la comunidad y autoridades de La Calera sobre la emanación de olores desconocidos en el centro de la comuna, que llevó a evacuar de manera preventiva cuatro colegios y a pacientes y funcionarios del hospital Mario Sánchez. Esto nos demanda a nosotros hoy día de que tenemos que estar muy alerta y tenemos que hacer los estudios correspondientes. Las mediciones de bomberos no son las mejores o las que nosotros quisiéramos quizás, sin embargo, en base a eso es como se está haciendo el trabajo hoy día. Creo que aquí hay que mantener la prudencia también, porque si bien es cierto, esto es como para provocar, digamos, un poco de temor de parte de la gente, tienen que pensar también que los organismos de competencia están controlando esta situación, por lo tanto, no hagamos unas falsas alarmas, pero sí prudencia. Es absolutamente preventiva, porque siempre existe una incertidumbre en el sentido de que las próximas horas pudiera, en la comuna, digamos, haber nuevamente estos olores y gases que empiezan a invadir ciertos locales y que el hospital se viera afectado, lo cual estaríamos en una situación no tan ventajosa como ahora para hacer el traslado a los pacientes. ¿Estamos hablando de los pacientes más complicados estos últimos que quedaron? No, los más complicados eran los que estaban en urgencia, que los evacuamos de inmediato, fue lo primero que se hizo. Ahí se sacaron seis pacientes que se trasladaron a distintos hospitales, que activaron sus camas, y ya eso fue asegurado muy frecuentemente. Estos otros pacientes son los menos complejos, pero que igual son dependientes y que tienen que estar dentro de un hospital, y por eso se va a hacer entonces esta evacuación. También se hizo un procedimiento de alta, de 19 pacientes que podían irse a sus casas, lo cual disminuyó la carga, ¿no es cierto?, de lo que tendríamos que hacer en estos traslados. Al cierre de esta edición, aún no existía certeza sobre el origen de los olores desconocidos, y la sustancia de la que se trataría, lo que está siendo investigado por especialistas de bomberos y la Brigada Investigadora de Medio Ambiente de la PDI. Carabineros reforzará con servicios extraordinarios la vigilancia en los principales sectores comerciales de la región durante los días navideños previos como parte del Plan Navidad Segura 2018 en Valparaíso. Un llamado a la comunidad a adoptar medidas de autocuidado realizó carabineros y autoridades regionales durante el inicio del Plan Navidad Segura para este año 2018, el que refuerza el contingente policial para brindar mayor seguridad a consumidores y comerciantes durante la festividad que se aproxima. Este plan incluye diversos patrullajes en distintas ferias navideñas, locales comerciales, galerías, plazas y lugares donde se instalen comerciantes autorizados, en exteriores de supermercados y en todos aquellos lugares que requieran mayor seguridad. Hacer un llamado a la comunidad al autocuidado, el delito es multifuncional, carabineros y la Policía de Investigación es el control, las autoridades nos preocupamos de la prevención, pero lo más importante son nuestros vecinos, que tengan el autocuidado en los grandes lugares de afluencia de público en estas fechas. Tener mucho cuidado con sus especies, no dejar en sus vehículos especies a la vista de las personas, tener siempre a la vista sus carteras, sus objetos. Normalmente en este tiempo tenemos un aumento de delitos de robo por sorpresa, que principalmente afecta a personas que utilizan sus celulares, de mantener siempre ese autocuidado que obviamente favorece también la prevención que nosotros realizamos. Controles preventivos que en Valparaíso se iniciaron en la tradicional feria de juguetes navideña ubicada en el Parque Italia, cuyos locatarios también han adoptado diversas medidas preventivas. Es un lugar seguro desde el año pasado que se está trabajando con Carabineros con un éxito total y este año no va a ser la excepción y la gente puede venir segura. Aparte de que tenemos la presencia de Carabineros, también tenemos guardias de seguridad privados contratados por la agrupación. Así que seguridad, la gente puede venir con plena seguridad a trabajar acá, es un lugar tranquilo y seguro. Otro aspecto que se considera dentro de este plan, se centrará en controlar el comercio ambulante ilegal en Valparaíso, para lo cual ya se está trabajando coordinadamente. Nosotros ya tenemos tres reuniones de planificación en torno al comercio ilegal. El comercio ambulante puede ser también establecido y precario. Y en este caso lo que hemos acordado con los comerciantes establecidos es ver la posibilidad e invitar al alcalde de Charp a que reduzca la cantidad de permisos de precarios para esta Navidad, de manera que el comercio establecido pueda tener una gran oportunidad para vender y por supuesto tener una gran Navidad desde el punto de vista de sus utilidades. Paralelo a este inicio en Valparaíso, los carabineros de la segunda comisaría de Quilpue y tenencia El Belloto dieron el vamos al plan Navidad Segura en dicha comuna en el sector del portal El Belloto, desplegándose en diversos sectores comerciales de la ciudad cerca de un centenar de efectivos policiales durante estos días. Examen psiquiátrico a Francisco Silva, uno de los formalizados por el homicidio del profesor Villa Alemanino Nibaldo Villegas arrojó que es un simulador de patología psiquiátrica y puede ser juzgado por dicho crimen. Francisco Silva, acusado junto a Joana Hernández por el homicidio y posterior descuartizamiento en agosto pasado de Nibaldo Villegas, evitaba el interrogatorio y en muchas ocasiones simuló y exageró una supuesta patología mental. Fue la conclusión del psiquiatra Mario Bustos, quien realizó un estudio e informe al formalizado por el homicidio del profesor Villa Alemanino a petición de su ex abogado defensor con la finalidad de probar que su cliente presentaba problemas mentales. Luego de entrevistar a Silva en dos oportunidades en el centro penitenciario de Valparaíso, el especialista estableció que el sujeto tiene un relato fluido, muestra riqueza de términos, expresiones y vocabulario, alterando con evasión algunas respuestas. Además, en sus conclusiones, el facultativo señala que Silva se mostró en una permanente conducta de evitación al interrogatorio dirigido y activa exageración de pseudosíntomas relacionados con patología mental, pero incongruentes con una enfermedad real, no existiendo síntomas algunos, ni el desarrollo de su relato es compatible con una enfermedad psicótica ni con un deterioro mental. De acuerdo a los resultados de este informe, que precisa que el acusado es un simulador de patología psiquiátrica, Francisco Silva está en condiciones mentales óptimas para enfrentar el proceso judicial. Se inauguró la undécima versión de la exposición y conferencia marítima y naval para Latinoamérica Expo Naval 2018 y la sexta de la exhibición de la industria marítima portuaria para Latinoamérica Transport 2018, que se realiza a la base aeronaval de Concon. La feria naval más importante de Latinoamérica se inauguró la mañana de este martes en la base aeronaval de Concon. Es la décima primera versión de esta Expo Naval y Transport 2018, que contó con la participación de más de 30 países y 160 expositores. La tecnología avanza muy rápido, por eso la Armada chilena debe siempre estar actualizada y esta feria tiene como objetivo principal mostrar a todos los asistentes los nuevos dispositivos que podría ocupar la Marina chilena. En el avance tecnológico, que es tan rápido en el mundo entero para que nuestra Armada pueda cumplir como corresponde su función de polivalencia. Cada una del equipamiento y las capacidades estratégicas de la Armada de Chile es polivalente. Significa que sirve tanto para avanzar en lo que es la protección de nuestra soberanía, integridad territorial, como también para las emergencias y las catástrofes. El intercambio de conocimientos y culturas estuvo presente, algo fundamental según autoridades para poder compartir experiencias y así complementar los conocimientos que la Marina chilena ya tiene. Acabamos de presenciar la inauguración de esta Expo Naval 2018 y Transport 2018, lugar donde se congregan las más importantes empresas relacionadas con el rubro naval y también de transporte marítimo. Esta es una oportunidad para Chile para generar un mejor desarrollo de nuestra industria, para mejorar un mejor desarrollo de nuestras capacidades para cumplir las tareas que tiene la institución como parte de sus funciones principales. La región de Valparaíso se ha denominado como una bioceánica. El comercio exterior en su gran mayoría se realiza por mar, por lo que adquirir este tipo de tecnologías es fundamental para mantener a la marítima chilena a la vanguardia. Son cientos de millones de dólares los que se invertirán en negocios a futuro para adquirir este tipo de equipamiento. Y en relación a este mismo evento queremos invitarles a conocer lo que se puede encontrar en la Expo Naval 2018. La Expo Naval y Transport 2018 se inauguró la mañana de este martes en la Base Aeronaval de Concon. Es una de las ferias navales más importantes de Latinoamérica, que recibió a más de 30 países y 160 expositores. Es un gran evento para Chile, para el mundo, pero particularmente para nuestra región de Valparaíso. Y lo es por tres razones fundamentales a mi juicio. Este es el primer gran evento APEC. Nosotros el próximo año vamos a recibir el sede de la APEC, que reúne a las principales economías del Asia-Pacífico. Valparaíso va a tener una actividad central en el mes de mayo con los ministros de finanzas de toda la economía. Y esta es la primera actividad que entra dentro de ese programa que va a ocurrir todo el año, aun cuando se concentra en mayo con las visitas de los ministros. Una tremenda oportunidad para que la Armada de Chile, a través también del gobierno del presidente Piñera, pueda mostrar sus grandes avances en materia de tecnología, transporte, y por supuesto el intercambio global con cada uno de los países que asisten a esta Expo Naval. Una feria que trae beneficios, sobre todo para la comuna de Concon, ya que aumenta las reservas hoteleras y también favorece a los locales gastronómicos de la zona con la llegada masiva de cerca de 9.000 visitantes que espera esta exposición. Muy importante para nosotros como Concon, como comuna anfitriona, donde ya en estas últimas versiones se ha realizado aquí en nuestra localidad, la importancia de tener una feria de esta naturaleza de carácter internacional, nos prestigia enormemente a la vista de los países que hoy día están aquí visitando. Muy contenta, agradecer la invitación que me hace la Armada, por supuesto, felicitarlos por esta Expo que hacen cada dos años, por supuesto, pero sobre todo felicitarlos como han celebrado los 200 años de la Armada. Yo creo que ha sido una celebración maravillosa. Y por lo mismo, felicitarlos, que sigan como lo han hecho hasta ahora, por supuesto, y que van a contar siempre con el cariño de los chilenos. Un recorrido por la Expo Naval hicieron las autoridades para conocer algunos de los productos tecnológicos que los distintos stands ofrecían al público, como por ejemplo este dispositivo especial antidisturbios. Esta no es un arma, parece un arma, pero no es un arma. Se lleva, se porta como un fusil, pero es un dispositivo especial para antidisturbios, que es lo último que se está usando en Estados Unidos, en reemplazo de todo lo que son bombas lacrimógenas, etc., para control de multitudes. Tienen un computador, un pack que lleva unos gases especiales que se mezclan en la cantidad exacta que se le programa aquí y producen un humo, humo que desorienta a los manifestantes. Entonces, de acuerdo a la concentración del humo, se aproxima la policía a disolverlos por el lado o disuelven las manifestaciones. En un rescate de rehenes impide que vean, y la policía sí puede ver porque se ponen visores especiales. Los asistentes quedaron contentos con la exposición. Hasta este viernes estará disponible. Como experiencia súper buena, enriquecedora 100%, por el tema de que acá tenemos contacto con demás armadas de demás países, y eso es lo que queremos lograr también. Muy buena exposición, buenos buques, buenos expositores, eso es lo que estábamos viendo. Oye, y estupendo. Es en el marco de los 200 años de la Armada chilena que se siguen generando este tipo de instancias donde representantes de todos los países participan de esta feria que cuenta con 14.500 metros cuadrados para la exposición de diversos dispositivos. Bien, ya estamos con Jaime O'Hara, concejal de Viña del Mar, presidente de la Comisión Obras del Municipio. ¿Con quién vamos? Primero los saludo, Jaime. Muy buenas tardes, un gusto estar acá. Igualmente. Vamos a conversárselos, adelanté, sobre esta sentencia de la Corte Suprema que señala que la descendiente de José Francisco Vergara, Blanca Vergara, ¿no es verdad? No me voy equivocando. Falla divididamente, pero establece que hay que hacer demarcaciones correspondientes a un acuerdo que estipula la Corte de una especie de polígono de aproximadamente 25.000 metros cuadrados, supongo. Es un juicio de demarcación que lo que establece la Corte Suprema es que atendió... Esto de las Salinas. ...en el parque del borde costero. ¿Y estamos emplazados desde el Bravísimo hasta lo que se conoce como la Punta Lobo que está para que se ubiquen todos los viñamarinos al frente de la entrada del Club Naval a un costado de las cabañas de la Armada y que en definitiva lo que ha establecido la Corte Suprema ante este requerimiento de los descendientes, de los fundadores de nuestra ciudad es un juicio de demarcación, lo cual se traduciría en el establecimiento de hitos con el objeto de poder demarcar una franja de terreno que hoy día está destinada al uso público probablemente es el punto de encuentro más democrático que existe en nuestra región y probablemente el país para poder disfrutar de nuestro borde costero. La alcaldesa Virginia Reginato Jaime dice que va a hacer todas las gestiones posibles para que esta zona no se pierda para la ciudad. Pero ¿hay posibilidad de hacer algo? Porque es una sentencia de la Corte Suprema. Sí, es que acá hay que ser súper claros nosotros en su minuto cuando se fijaron como una de las prioridades el poder abrir el borde costero, hay que recordar que prácticamente entre lo que era el sanatorio marítimo y Punta Lobo, era efectivamente una playa pero que no estaba construida como un parque costero con estacionamientos, con equipamiento, con áreas verdes, que eso incluso se compatibilizó con la zona de los cañones, fruto de un trabajo mancomunado con la propia Armada de Chile Por ahí inversión del municipio también, la playa del deporte. Obviamente hay todo un desarrollo de ese sector y nosotros obviamente es una lamentable noticia y hoy día yo también coincido con algunos expertos como Iván Poduje que ha señalado que en estos casos, siendo un terreno que pertenece al fisco de Chile es decir, a todos los chilenos, correspondería eventualmente si este privado pretende construir porque una cosa es que tú declaras que eres dueño de un terreno y otra cosa es que tú pretendas construir en ese terreno y obviamente afectar el desarrollo y la continuidad del parque costero, el camino sería una expropiación Uno puede desprender de las declaraciones Sí, todo va encaminado a eso, es decir, tú no buscas Que hay ofertas, que son interesantes Y obviamente acá hay un, claramente para que lo sepan también todos los viñamerinos acá hay un interés económico detrás de esto pero existen los mecanismos legales y nosotros estamos confiados que principalmente el arma de Chile, el fisco de Chile y a través del Consejo de Defensa del Estado van a ejercer las acciones correspondientes para poder cautelar la continuidad de nuestro borde costero y eventualmente el camino más propicio para ello son, por algo existe la ley de expropiación en la cual el Estado cuando fija una prioridad puede afectar el derecho a propiedad obviamente a un valor distinto que tendría ese terreno si fuera para un destino comercial ¿En derecho les correspondería? Es decir, siempre el juicio que la Constitución garantiza el derecho a propiedad una de las limitaciones que establece la Constitución al propio derecho a propiedad es la facultad que tiene el Estado cuando existe un fin público de poder expropiar mediante un juicio, mediante peritos que tasen el terreno y obviamente pagando por el valor de ese terreno que obviamente sería un valor ínfimo comparado con el valor comercial que alguien pueda pretender en ese lugar incluso más, esa franja de terreno incluso involucraría hasta la propia calle lo cual también resulta un despropósito ¿Qué es una acción, ya que usted es abogado, una acción posesoria? ¿Que la descarta el asesor jurídico Pablo Stey? A ver, lo que pasa es que ella ejerció una acción de demarcación con el objeto de poder fijar los hitos de este polígono que tú describiste Esto es mío Esto es mío y esta sería la franja que me pertenece que son los 25.000 metros cuadrados A continuación de eso, quien una vez determine eso va a pretender ejercer acciones de quien se dice dueño de un... No solo es mío, sino que puedo hacer lo que quiera con ello Y por lo tanto ahí es donde nacen estas acciones posesorias Principalmente la acción de reivindicación que es cuando tú, teniendo un título de propiedad obviamente actúas ante los tribunales con el objeto de que se te reconozca ese derecho de propiedad Ahora, así como existe el derecho de ella, también en último término incluso existe la ley Lorca con la cual se podría impedir la construcción en el borde costero Ese era el peor, en el último escenario Yo creo que acá lo más razonable es la intervención del Estado principalmente a través de la Armada de Chile con el objeto de ejercer las acciones que en este caso es una expropiación es decir, se publica un decreto en el cual el Estado comunica la decisión que ha tomado así se construyen las carreteras La alcaldesa dice que incluso va a apelar al mismo presidente de la República Es decir, yo creo que hoy día todos los chilenos pueden estar con testes que el borde costero le pertenece a todos los viñamarinos, a toda la región y obviamente creo que el presidente de la República va a ser el primero que va a estar de acuerdo en eso Bien, pues nos enteraremos a través de usted en la siguiente ya que va a ser, como llaman hoy día, una noticia en desarrollo Así que le estaremos esperando, Jaime, para que nos cuente cómo avanza este tema Muchas gracias por la invitación Gracias, gracias por acompañarnos Vamos a seguir en luego de la entrevista en estudio con Jaime Ahora Concejal presidente de la Comisión Obras del Municipio de Viña del Mar Con más noticias, el proyecto de ley busca consolidar las propuestas de integración social con un enfoque que destaca la importancia de la ciudad y su organización Esta es la firma con que el presidente Sebastián Piñera oficializó el proyecto de ley de integración social y urbana que impulsa a colocar a la ciudad en el centro de las prioridades del Ministerio de la Vivienda para modernizar su organización y gestión Además, la iniciativa considera el cambio de nombre de la cartera por Ministerio de la Ciudad y Vivienda relevando así la importancia de las urbes y su planificación Este proyecto de ley busca fortalecer la fiscalización y modificar muchas prohibiciones que hoy día afectan a las viviendas El Ministerio lo que pretende es tener mayores atribuciones respecto de los planes reguladores comunales e intercomunales ¿Qué implica esto? Que independientemente de cómo estén formulados los planes reguladores tanto comunales como intercomunales nosotros como Ministerio podamos tener facultades que en aquellos lugares donde tengamos terrenos que son propiedades serbios podamos construir y además podamos acercar la vida de barrio pero también con mayor equipamiento El proyecto establece el desarrollo de conjuntos habitacionales ubicados en zonas equipadas con servicios y conectividad de transporte público que contemplen viviendas de sectores medios y de al menos un 20% de propiedades destinadas a familias vulnerables Hoy día la gente quiere vivir más cerca del centro de las ciudades quiere destinar menos tiempo al transporte y más tiempo a las familias quiere acceder a mejores equipamientos y un instrumento que plantea este proyecto de ley para que la gente pueda acceder a esos equipamientos transportes, plazas, equipamiento comercial es precisamente que en aquellos lugares donde ya existe se generen incentivos urbanísticos para que se desarrolle vivienda e integración en esos sectores o en esos barrios Iniciativa que el gobierno ingresará en los próximos días al Congreso Nacional para su trámite legislativo y que también incorpora una nueva política de arriendo protegido Tiene características muy especiales y esperamos que los parlamentarios le den una muy buena acogida especialmente un llamado a los parlamentarios diputados y senadores de la región de Valparaíso que este proyecto que habla de inclusión habla de mejorar la vida de barrio este proyecto que habla de áreas verdes este proyecto que habla de mejores estándares para nuestros niños y para nuestros adultos que son ejes estratégicos en nuestra región sea muy bien recibido y lo podamos aprobar y a la veredad posible en las mejores condiciones El proyecto también busca avanzar en la integración social que promueve un mejor trabajo conjunto de los siete ejes centrales de la cartera proyectos urbanos y habitacionales atención a sectores medios recuperación de barrios históricos parques urbanos para su uso regeneración de conjuntos habitacionales proyectos urbanos emblemáticos y promoción de la movilidad social Con gran éxito se realizó en Villa Alemana torneo de futbolitos sub 10 organizado por la fundación Vamos que se puede y empresarios de la comuna con apoyo del municipio Ocho colegios de distintos sectores de Villa Alemana participaron en este torneo de futbolitos sub 10 que gracias a la nueva alianza con la fundación Vamos que se puede y los empresarios de la comuna fue posible Dentro de la cancha son uno solo ellos eso es lo que se promueve la igualdad el trabajar en compañerismo con equipos y en equipos Hace unos años atrás por decir más cuando el alcalde todavía no era alcalde armando este tipo de campeonatos y la verdad es que hace muy muy re bien esa sensación que los chicos tienen de compartir entre ellos de todos tipos de jugar de competir es interesante sobre el desarrollo emocional de ellos El deporte escolar debe ser fomentado el encargado de deporte se espera poder generar otra instancia como esta pero con 50 colegios para que sea un campeonato que incluya a muchos más niños A nivel país cierto el deporte escolar está muy poco explotado por así decirlo la única vía de participación que tienen la mayoría de los colegios son los Juegos Nacionales Escolares pero son categorías sub 14 y sub 17 por lo tanto las categorías menores siempre funcionan en base de encuentros campeonatos más esporádicos entonces haber podido generar esto en conjunto con los empresarios obviamente la fundación es un punto de partida de algo que año atrás en la comuna se hacía y que la idea es poder volver a retomarlo y generar tal vez una liga escolar aquí en Vía Alemana Los pequeños futbolistas quedaron muy contentos el triunfo se lo llevó el colegio San Antonio ganándole al colegio Champañat por 5 goles a 0 además con este torneo los niños pudieron regalar un kit de ayuda a personas en situación de calle estoy feliz que lo hayamos ganado fue difícil fue mucho equipo bueno nos tocaron todos los partidos difíciles pero lo pudimos sacar adelante con con el equipo me parecen buenos estos campeonatos que se sigan haciendo para poder seguir jugando la pelota que es lo que más me gusta el ejercicio físico es muy importante para tener una buena salud por lo que la comuna quieren seguir propiciando este tipo de instancias donde los niños menores de 10 años hagan deporte de manera recreativa Ceremi Superintendencia de Educación organizaron jornada para prevenir el ciberacoso y ciberbullying Hay palabras que matan es el nombre de la campaña que el Ministerio de Educación ha impulsado a fin de frenar el ciberacoso entre escolares en el marco de ella se realizó en Viña del Mar una jornada de prevención y protocolos de acción para el ciberacoso y ciberbullying actividad dirigida a padres apoderados alumnos directivos docentes y encargados de convivencia escolar de la región en la que se dieron a conocer las medidas y lineamientos en materia de prevención de situaciones de este tipo La razón por la cual tiene este nombre la campaña es porque hemos lamentado niños y jóvenes que han tenido situaciones muy complicadas en ideación suicida y algunos incluso han llegado al suicidio justamente por esta problemática que se está viviendo hoy día entre los jóvenes Jornada en la que también participaron la Superintendencia de Educación y la Policía de Investigaciones estos últimos participan activamente en la ejecución de esta campaña tenemos una lamentable estadística que dice que sí que ha aumentado bastante esto es el reflejo de cómo hoy día se está comportando nuestra sociedad y en ese sentido como compartir diciéndote nos hacemos parte de esta campaña y activamente educando no solo a los estudiantes sino a profesores y apoderados La iniciativa cuenta con un sistema de monitoreo virtual basado en un programa o bots que protege a la comunidad escolar de episodios de violencia al detectar palabras claves en tiempo real como insultos acosos y amenazas en Facebook Twitter o Instagram al detectar las palabras claves el bot envía de forma automática un mensaje directo al muro de quienes insultan Para que no lo olviden reiteramos nuestro llamado a los caturros de corazón para que no se pierda los mejores partidos de Santiago Wanderers a un precio preferencial sí porque si son clientes de DirecTV y amantes de la escuadra porteña deben aprovechar el 50% de descuento en entradas y además vivir experiencias exclusivas DirecTV sponsor oficial de Santiago Wanderers la invitación ya al cerrar nuestra edición de noticias es a que pueda también encontrarnos en nuestro portal www.quintavision.cl el lugar en donde está toda la programación incluida las noticias actualizadas por supuesto de nuestra región también también están los capítulos informativos de otras jornadas para que pueda revisarlos en las redes sociales siempre hacemos un hincapié en nuestro fanpage ahí está quinta visión televisión así nos encuentra puede comentar las informaciones ser parte de ellas compartir las noticias de su interés o bien contactarse con nuestro departamento de prensa recuerde fanpage quinta visión televisión informe del tiempo indicadores económicos eso es lo que viene pegadito tras el informativo así es que solo nos resta agradecer la sintonía invitarles a que se queden con nosotros con el auspicio de ptr vívelo hoy hemos presentado quinta visión noticias te quiero grande te quiero nuestro te quiero amigo te quiero en serio te quiero amplio te quiero cierto te quiero cerca te quiero nuevo ay sí así te quiero así querido puerto futuro en calma cara limpia mirada clara te quiero así te quiero así te quiero así